Me llores, y me ilumines con tu Espíritu Santo Sofie, bien, gracias a Dios, ¿tú estás bien? ¿Tú estás bien? Me siento sola, ayúdame, siento una angustia que ya no me deja seguir Quiero que tú me ayudes en serio, es acogiendo mi alma No puedo más con esto, ayúdame por favor Quiero algo que lleve mi vida Sí, sabes, me habías contado que tu madre te dejaba con alguien cuando eras niña Y que hija, pues, te había lastimado Pero, sabes, yo conozco una buena psicóloga de la universidad Y ella te puede ayudar, de pronto simplemente estás confundida Y yo sé que la psicóloga te va a ayudar, ¿sí? También te lo estoy seguro Una psicóloga puede ayudarme con esto que apoya mi alma Sí, sí, en la tarde a otras, ¿vale? Bueno, bueno ¿Estás bien? Boticado ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias a Dios ¿Sí? Yo salgo mal ¿Vos sabes lo que necesito, sí? Necesito un poco más, solo un poco ¿Tú sabes? ¿Tú sabes algo de química, sí? Tú tienes un poco de la vida, yo lo sé Fíjeme lo que quieras, tú te lo prefieras, sí Solo un poco necesito No, 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 Jotica Tus papás a diario se matan En el mercado vendiendo mandos A diario reciben sol y agua Sí, 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 ya lo sé Pero, o sea, perdieron materias Y lo único que me calma es eso Solo es un poco, ¿sí? Diego, yo, yo hablo con tus papás Yo, yo voy Vamos a una clínica de rehabilitación, ¿sí? Yo, yo te ayudo Yo hablo con ellos Bueno Está bien Pero, ahí me dice si ando, ¿no? Sí Yo, 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 yo Bien, hola, ¿cómo has estado? Bien, bien, gracias a Dios, Roselita Qué bueno, me alegro ¿Te encuentras bien? Bien, pues no tan bien, hace tiempo quería contarte algo sobre mi trabajo No me digas que otra vez alguien te intentó hacer daño, ¿por qué? No, no, no es eso, no es eso Simplemente me siento mal Tú sabes que mi familia es pobre Y mis estudios los he podido costear con mi trabajo, ¿verdad? Pero yo quiero salir adelante, quiero ser una profesional Pero no quiero más, no quiero sentirme utilizada No quiero sentirme mal conmigo misma Quiero sentirme amada Yo sé que tú tienes una respuesta Yo sé que tú tienes una oportunidad para mí, ¿verdad? Excelita, tú eres mi mejor amiga Y tú no eres simplemente una cara bonita, ¿sabes? Tú eres a mí quien me ha hecho sonreír Y yo tengo muchos amigos Ellos tienen almacenes ¿Podemos ir a dejar o más de vida? Claro ¿Sí? Claro Yo tengo porque el profesor me va a cerrar la puerta Está bien Espérame, espérame, espérame un momentito, sí Yo, yo ahora voy a clases Ahora Gente Buen día, Anitta Hola David, ¿cómo estás? Bien Bien, gracias a Dios, supongo Qué bueno, me alegro mucho por ti ¿Y tú? ¿Tú estás bien? La verdad no ¿Recuerdas la fiesta que organizaron nuestros compañeros el fin de semana? A la que me estaban imitando tanto y me dijeron hasta aburrido y anticuado, ¿por qué no fui? Sí, ese Ahí está Mira que pasó algo Algo es terrible Me pasé de copas y También fui embarazada, no sé por dónde yo sé Pero ya hablaste con tu pareja Le avisaste a tus padres Igual Un bebé no tiene nada de malo David, ¿cómo le voy a decir a mis papás? ¿Tú sabes cómo son ellos? Yo ya tomé una decisión y lo que voy a hacer es abortar Además, eso no es ningún bebé ¿Cuál bebé, David? Esto es una bolsa de células Simplemente es un montón de huesos Y así como se hizo el cita, me voy a deshacer de él No, no, mi amiga Pero No lo sabes, no Es Es un bebé que viene en camino Es Es un ser humano No, bebida Sabes Toma Toma la mejor decisión que tú creas Toma la mejor decisión que tú creas Pero Señor Dime qué es lo que quieres de mí Dime qué es lo que tú quieres de mí, Señor Todos me buscan Todos quieren una palabra, pero Tengo miedo Tengo miedo Álame, Señor Dime qué es lo que tú quieres de mí, Señor No te amas Dios te lo que quieres de mí, Señor Esto no es con fuerzas, Padre No es con tus fuerzas Es con el Espíritu Santo Tus fuerzas serán amamentadas por este búfano Y con aceite fresco Se vas conmigo Sí, Señor Úngeme Úngeme, por favor Y yo Yo tengo que hablarles Yo tengo que hablarles Yo tengo que hablarles Yo Señor Yo tengo que hablarles Yo tengo que decirles Yo tengo Yo tengo que No sé Chicos Chicos De verdad, perdónenme Yo sé que ustedes querían un paso de cuenta Yo sé que ustedes necesitaban algo más Que siempre es palabra sumada Ustedes miraban algo diferente en mí Pero hoy, hoy les presento a mi Dios Hoy les presento a Jesús El mismo que me levantó a mí del cuerpo El que les tomaba la vida Y el que tomaba las respuestas Los hombres, siempre es que los hombres Hoy les presento a Jesús El cual puede vivir en sus vidas Si este Dios del que tú hablas Me puede ayudar a mí Con este bebé Yo no voy a tomar la decisión de abortar Porque si el Dios que tú dices Es real Yo sé que él me va a ayudar Sí, 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 sí El Señor te va a ayudar Conmigo a mí Todos los que estáis Trabajados y amarrados Y yo los agradecer Así como muchos jóvenes En los universidades Y en los colegios Se avergüenzan de presentar a Dios Por algún momento A veces pasamos En que hay muchas necesidades Muchos momentos Donde nuestros compañeros Se han acercado Para oír una voz de esperanza Pero no lo han escuchado de nosotros Porque hemos sido egoístas Pero en esta preciosa noche Yo no sé cuántos jóvenes Van a levantar sus manos al cielo Y me van a decir a Dios Aquí estoy Señor Hable mis labios Señor Porque quiero presentarte Cuándo se ponen de pie En esta preciosa noche Donde están los universitarios Donde están los que estudian el Dios